Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de resumen del encuentro de formación Aberturas y refuerzos de vano en muros de carga de fábrica de edificios existentes que ha tenido lugar el 12 de mayo de 2016 en la sede de la demarcación Baleares del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, organizado por él mismo con la colaboración de Aedes Software. En esta segunda parte analizaremos primero el marco normativo nacional y comunitario referente a la problemática de apertura de nuevos vanos en muros de carga y finalmente introduciremos las funcionalidades y las potencialidades del software ACM que es un software desarrollado para ayudar el técnico a proyectar correctamente este tipo de intervención. A nivel de normativa nacional, la normativa de referencia se compone de la norma de construcción sismo resistente, la NCSE 02 y el código técnico de la edificación en su documento básico de seguridad estructural. Referente a la NCSE 02 en el párrafo 1.2.1.2.1 la norma expresa que en los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta norma a fin de que los niveles de seguridad de los elementos afectados sean superiores a los que poseían en su concepción original. Por otro lado, en los comentarios de la misma norma en el punto C121 ámbito de aplicación se especifica Para casos de reforma o rehabilitación, lo que se prescribe en el articulado no obsta, sino al contrario, para que el propietario o promotor pueda plantear el cumplimiento de la norma en todos sus aspectos. Cuando las reformas supongan cambios sustanciales y sobre todo cuando estos afecten a la estructura, habrán de aplicarse criterios sismo resistentes, de modo que el nivel de seguridad de la construcción no sea inferior al fijado por la norma. Por lo tanto, la norma nos sugiere la necesidad de comprobar que la intervención no empeore los niveles de seguridad frente a la acción sísmica. Por lo tanto, en estos casos no es suficiente proyectar un refuerzo que solo se preocupe de la resistencia frente a las acciones verticales estáticas. Más adelante, en criterios de aplicación de la norma, se expresa que la aplicación de esta norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 121, excepto En las construcciones de importancia moderada, en las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica AB sea inferior a 0,04G En la construcción de importancia normal con pórticos bien alostrado en TSI en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica AB sea inferior a 0,08B Por lo tanto, antes de valorar si la norma sea de aplicación al caso que estamos estudiando Por lo tanto, tenemos que explicar qué significa un pórtico bien alostrado A menudo, en los edificios antiguos, la condición de pórtico bien alostrado no se cumple Porque con pórtico bien alostrado se entiende unos elementos de soporte verticales que están atados entre sí por un elemento horizontal que tenga la capacidad de repartir las acciones horizontales entre los varios elementos de soporte Por ejemplo, un clásico forjado formado por viguetas semiresistentes y bovedillas y capas de compresión es un pórtico, es un forjado rígido y se puede considerar en principio el pórtico como bien alostrado Sin embargo, un forjado bastante típico en las construcciones antiguas formado por vigas principales de madera, viguetas secundarias, tablero de madera y pavimento no se puede considerar en principio que tenga la capacidad de alostrar los elementos de soporte Por lo tanto, en este caso, no podríamos estar hablando de un pórtico bien alostrado Por lo tanto, en un caso como este, repito, frecuente en los edificios antiguos a pesar de que estemos en una zona con una aceleración sísmica básica inferior a 0,08 g según explica la NCSE 02 En principio, la norma sería de aplicación en cuanto no estamos enfrente de un edificio con pórticos bien alostrados Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en algunos casos particulares como por ejemplo, un edificio de dos plantas sobrelasante con una altura total de 7 metros formado por muros de carga y forjados ligeros de madera o sea, pórticos no bien alostrados y situado en una zona con una aceleración básica igual a 0,04 g y una velocidad del viento igual a 29 metros por segundo zona C por ejemplo, la zona de Baleares Si el edificio está situado en un terreno rural ya no es un obstáculo donde el coeficiente de exposición frente al viento es alto en estas condiciones calculando la acción sísmica en una de las dos direcciones empleando el cálculo estático equivalente y calculando la acción del viento equivalente en cada planta podemos ver como, por ejemplo, para la primera planta el valor de la sísmica sería igual a 109 kN mientras el valor de la acción del viento sería igual a 88,3 kN por lo tanto, son dos valores comparables y tener en cuenta la norma sismo resistente también ayuda a prevenir problemáticas debido a la acción del viento en el caso se haya abierto un nuevo vano en un muro de carga En la segunda planta como podemos ver, en cambio la diferencia es bastante importante y por lo tanto, la acción sísmica desde luego es superior a la del viento Todo esto, lógicamente, dependiendo de la geometría de las fachadas expuestas al viento Pasamos a analizar lo que dice el código técnico en su documento básico de seguridad estructural referente a las resistencias de los materiales basadas en métodos experimentales Esto nos servirá para comprender mejor más adelante el funcionamiento del software Como podemos ver, la normativa el código tecnologización en el punto 5.3.1 nos dice que el valor de cálculo de una resistencia recuerdo que estamos hablando de resistencia que se basan en métodos experimentales como por ejemplo en el caso que tengamos que valorar la resistencia de un muro de carga de un edificio antiguo para el cual, lógicamente, no hay ninguna referencia respecto a los materiales actuales La resistencia, decía se puede determinar según la siguiente expresión Como vemos, hay un término que se refiere al valor característico de la resistencia que se determina a partir de los resultados experimentales un coeficiente parcial para la resistencia del material igual que para los materiales de moderna aplicación y un coeficiente de incertidumbre para el modelo de resistencia o sea, la normativa nos sugiere si bien después no articula o especifica más este concepto nos sugiere que haya un coeficiente que tenga en cuenta un coeficiente de seguridad que hay que añadir al clásico parcial que tenga en cuenta de la incertidumbre que tenemos en la modelización con un material tan antiguo a pesar de que tengamos algunos datos incluso experimentales pasamos ahora a ver la normativa comunitaria de referencia a nivel de eurocódigos hay algunas prescripciones esparcidas en los varios eurocódigos pero no hay un apartado específico para edificios existentes por lo tanto a nivel comunitario de momento la única normativa que tenga un apartado específico para edificios existentes es la normativa italiana la la denominada norma técnica per le construcioni y sus documentos de aplicación en su capítulo 8 para los edificios existentes se definen los criterios de comparación entre el estado actual y de proyecto los niveles de seguridad que de alguna manera expresaba la ncse 02 sin desarrollar su significado se definen los varios tipos de intervención y los límites para poder considerar una intervención como local este concepto lo veremos más adelante y se refiere a la necesidad o menos de tener que volver a comprobar un edificio en su globalidad o poder limitar las comprobaciones a un ámbito local alrededor de lo que es el nuevo vano se definen los parámetros mecánicos para las tipologías de fábrica existentes más comunes incluyendo las antiguas y se definen los factores de confianza FC que de alguna manera se corresponden al coeficiente de incertidumbre que acabamos de ver está definido en el código técnico de la edificación dependiendo del nivel de conocimiento sobre la fábrica o sea si tenemos un conocimiento escaso debido a la sola observación o más profundo debido a la extracción de unos ensayos y unas cuantas pruebas de rotura en laboratorio por ejemplo vamos a ver ahora enlazándonos a cuanto dicho hasta el momento a los conceptos expresados hasta el momento vamos a a ver cuáles son las problemáticas referente a apertura de nuevos vanos en muros de carga de fábrica en edificios existentes las problemáticas de tipo estructural se pueden dividir en dos grandes familias la primera es un problema de tipo estático que es el más inmediato que en la nueva configuración de equilibrio el refuerzo y los paños laterales tienen que poder soportar y transmitir la cuota parte de carga vertical que antes soportaba el paño de muro que se ha eliminado y una segunda familia de problemáticas que no es tan intuitiva que se refiere a la absorción de las fuerzas horizontales con particular referencia a la acción sísmica si bien hemos visto que teniendo en cuenta este tipo de acción también estamos asegurando el comportamiento del muro frente a la acción del viento u otras acciones como las vibraciones debido al tráfico o los asientos de cimentación el refuerzo por lo tanto tiene que cumplir dos condiciones una local y otra global la primera condición la local es que el sistema refuerzo con muro más el muro tiene que poder absorber aproximadamente la cuota parte de esfuerzo horizontal que competía el muro en su estado original sin ruptura y la segunda condición es que el sistema refuerzo más muro no tiene que modificar de manera significativa el comportamiento global del edificio de otra manera sería necesario comprobar la interestructura en su nueva configuración para expresar mejor estos estos dos conceptos tenemos que considerar primero que si si no prevemos aparte el Dintel que es el que soporta las cargas de tipo estático no prevemos un marco de tipo cerrado difícilmente el muro a no ser que el vano sea muy pequeño de muy escasa entidad respecto a la superficie del muro decía que difícilmente el muro con el vano y el suelo Dintel tendrá una capacidad de absorber la misma fuerza horizontal en caso de sisma o viento que antes absorbía cuando estaba completamente ciego y secundariamente tenemos que tener en cuenta que si proyectamos un refuerzo de este tipo tenemos que asegurarnos que la modificación de resistencia del muro no sea muy distinta de la que tenía en su concepción original o sea tenemos que garantizar al menos el mismo nivel de seguridad pero tampoco tenemos que exceder en el refuerzo porque de otro modo lo que puede pasar es que el reparto de la fuerza horizontal entre los varios muros que componen el edificio puede cambiar de una forma incluso significativa por lo tanto estaríamos modificando el comportamiento global del edificio y tendríamos que volver a comprobar todo el edificio para asegurarnos que al reforzar esta parte donde hemos practicado el nuevo vano no estemos generando esfuerzos no previstos en otras partes de la estructura que no están preparadas para recibirlo el ejemplo típico si tenemos si practicamos un refuerzo en un muro perimetral solo en un lado del edificio podríamos estar creando una especie de ariostramento o bisagra alrededor de la cual podría girar el edificio y por lo tanto al otro lado del edificio se podrían generar unos esfuerzos superiores a los originales en el otro muro y por lo tanto podríamos estar creando un nuevo problema a la estructura si proyectamos el refuerzo teniendo en cuenta de estas dos problemáticas estaremos seguros de haber realizado un refuerzo seguro para la entera estructura antes de lanzar el programa vamos a definir el ejemplo práctico de aplicación del software que veremos se trata de un proyecto de estructuras para la reforma del segundo piso de un edificio formado por planta baja más dos con un desván situado en palma de mallorca que tiene una aceleración básica igual a 0,04 g y un coeficiente de contribución igual a uno la estructura de edificio es de muros de carga de ladrillo macizo la reforma prevé la división de una vivienda existente en dos independientes la redistribución prevé la ejecución de dos nuevas aberturas en correspondencia de los muros de carga la primera de 4,80 metros de ancho y dos 70 metros de altura la segunda de 3,70 metros de ancho y dos 50 metros de altura podemos ver dos aberturas bastante consistentes y por lo tanto que necesita de un cálculo de un refuerzo adecuado para ambas en ambos casos se prevé la ejecución de refuerzo metálico formado por perfiles tipo IPE para jampas y dinteles soldados entre ellos y vinculados a la fábrica mediante estribos metálicos tal como vimos en la primera parte del resumen en correspondencia al traversalio inferior del marco se prevé la fijación mediante resina epoxi de una pletina continua metálica con cuatro tirafondos del 14 en la base de las jambas garantizando un momento resistente en la base igual a 15 kilonitón por metro o sea un empotramiento no perfecto en este caso por ejemplo se elige este tipo de travesaño inferior y no un travesaño formado por un perfil laminado tipo IPE igual que los de las jambas y del intel porque por razones constructivas por ejemplo no es posible hacerlo a menudo es una condición que se puede dar en los edificios existentes por lo tanto se puede pensar en una pletina metálica continua con cuatro tirafondos en correspondencia de las jambas no es un empotramiento perfecto pero es un semi empotramiento y será suficiente mientras el proyecto de refuerzo en su conjunto sea adecuado aquí podemos ver las plantas y la sección del estado actual y del estado modificado podemos ver que desde una vivienda se han creado dos una y dos y para hacer esto se necesita abrir un vano en este muro de carga como veis pasa de tener esta geometría a tener esta geometría por lo tanto todo esto va a ser abertura lo podemos ver aquí en sección marcado en rojo y lo mismo este muro que va a tener una abertura también bastante consistente y la podemos ver en sección marcada en rojo aquí aquí podemos ver las dos nuevas aberturas con aplicado el refuerzo que hemos visto anteriormente las jambas y el dintel superior y aquí podemos ver más en detalle los dos refuerzos que hemos definido anteriormente vemos las jambas el dintel las soldaduras entre los dos elementos los tirafondos o estribos de anclaje a la fábrica para que colaboren en la resistencia frente a las fuerzas horizontales tal como explicamos en la primera parte del resumen y la pletina continua en el umbral con unos tirafondos del 12 cada 25 centímetros para que la pletina se quede unida a la fábrica y unos tirafondos más gordos y 4 del 16 para ser precisos en correspondencia de las ambas que son los que realmente proporcionan el momento resistente en la base aquí podemos ver el otro vano con su refuerzo es el mismo tipo de concepto cambian sencillamente los perfiles y este es un detalle del anclaje a la base como hemos dicho anteriormente este tipo de anclaje garantiza un momento resistente en la base igual a 15 kilómetros por metro por lo tanto un empotramiento no perfecto abrimos por lo tanto el software y vamos a abrir el ejemplo que ya está está realizado entre los ejemplos guías que se encuentran dentro del mismo software abrimos ya están introducidos todos los datos por simplicidad y ahora vamos a explicar de manera bastante breve el funcionamiento del software para cualquier tipo de duda o para una mejor comprensión del software se pueden visionar los videos tutoriales disponibles en la página de AIDES para un correcto uso del software conjuntamente al manual en PDF podemos ver esta es la primera ventana que se abre al lanzar el programa podemos ver que tenemos todos los comandos que se pueden activar desde las varias ventanas desde la barra de herramientas de la parte superior o incluso se puede abrir el navegador donde están disponibles todos en una ventana vertical esto cada uno según sus preferencias cada ventana está formada por tres subventanas la primera donde se representa gráficamente el proyecto y los datos que estamos introduciendo la segunda donde se van visualizando los resultados a manos que el programa los calcula y la parte inferior la ventana inferior la subventana inferior que es la donde se van introduciendo los datos a nivel de funcionamiento el programa precisa que se introduzcan los datos primero en esta parte que es la parte de los datos de proyecto o sea los datos generales del proyecto después se tienen que introducir en la ventana refuerzo de vanos y finalmente en la ventana muros para tener todas las comprobaciones que necesitamos se tiene que realizar la introducción en esta secuencia sino los resultados no serán los correctos y el programa os avisará de por otro lado también es interesante saber como veremos más adelante que este software es un software de tipo interactivo en el sentido que no se introducen todos los datos y después se lanza el cálculo como suele pasar sino que en este caso en esta ventana ya veréis como las comprobaciones se van realizando instantáneamente a la vez que se introduzcan o modifiquen los datos de la ventana de introducción de los datos inferior y por lo tanto en cada instante tendremos una visión completa de el cumplimiento o menos de las condiciones de seguridad pasamos por lo tanto a empezar a introducir los datos aquí los primeros que vamos a introducir es el número de muros que queremos comprobar en este caso hemos visto son dos para el proyecto de referencia y el número de refuerzos de vanos que queremos introducir en los vanos que nuevos que practicaremos en este caso son dos podría ser uno lo cual significaría que se tendría que definir un solo tipo de refuerzo y se aplicaría el mismo para los dos vanos en este caso como las dos aberturas tienen una geometría muy distinta es conveniente proyectar dos refuerzos distintos para aprovechar mejor los elementos estructurales vamos por lo tanto a introducir los parámetros de cálculo como podemos ver es un edificio de planta baja más dos o sea el número de planta de edificio son tres la anchura podemos introducir la anchura en las dos direcciones que sirve para el cálculo de la de las acciones sísmicas la altura total de la estructura respecto a la cimentación y podemos introducir el municipio en el que se sitúa el edificio objeto de intervención también podemos activar el mapa sísmico y podemos introducir aquí el nombre del municipio y automáticamente se actualizarán los valores de la aceleración sísmica básica y del coeficiente de contribución el tipo de importancia de la construcción y del terreno lo vamos a introducir nosotros dependiendo de las características reales del edificio podemos ver como el programa en rojo calcula automáticamente el coeficiente de participación modal del espectro de respuesta que tenemos que introducir nosotros manualmente lo mismo para el periodo fundamental de vibración el programa lo lo calcula en x y en y y lo tenemos que introducir nosotros igual a estos existe la posibilidad viene dejada la posibilidad por esto no se rellena en automático de que el técnico decida emplear otros valores si es así esto se convierte solo en una sugerencia y aquí podemos introducir los valores que nosotros consideramos en este caso que es el más común vamos a introducir exactamente los valores que sugiere en rojo el programa por lo tanto guardamos y cerramos en esta página en esta ventana ya no tenemos que introducir ningún dato más por lo tanto pasamos a definir los refuerzos de vanos como hemos dicho vamos a proyectar dos refuerzos de vanos y en esta ventana las comprobaciones que realiza el programa son de tipo estático o sea se comprueba que a nivel de cargas verticales se cumplan los requisitos los requisitos de seguridad estructural tanto frente a la resistencia cuanto frente a la deformabilidad o sea o sea a los estados límites de servicio para que el refuerzo sea apto a soportar las cargas estáticas vamos a ver cómo podemos a través de estas flechas podemos pasar de un refuerzo de vano a otro por cada uno tenemos que definir los primariamente los datos de geometría y vínculos el vano útil la altura el espesor del muro que en este caso es muy esbelto 120 milímetros si es un marco completo o si es solo un de intel por ejemplo si selecciono esto como veis se actualiza automáticamente la ventana gráfica esto porque en algún caso puntual podría interesar colocar solo un de intel porque como hemos visto en la primera parte se puede también asociar para asegurarse que la resistencia frente a las secciones horizontales sea adecuada se puede asociar en lugar que a un marco cerrado se puede asociar a un otro tipo de intervención como el enfoscado armado en este caso dejamos el marco completo y nos imaginamos que el vínculo superior del muro de fábrica sea de tipo rígido o sea que haya el muro esté doblemente empotrado esto puede ser de este tipo o lo podemos pensar a ménsula en el caso no se puede considerar que el forjado o el peso que esté encima proporciona un vínculo que se pueda considerar rígido en este caso vamos a dejar rígido en esta otra pestaña vamos a definir la tipología de material del que está formado el muro en este caso una fábrica de ladrillo macizos con mortero de cal y un nivel de conocimiento LC1 como hemos dicho antes dependiendo la normativa italiana dependiendo del nivel de conocimiento superior o inferior que se posea define dos tipos básicamente de nivel de conocimiento por ejemplo en este caso si selecciono el mismo tipo de fábrica pero con un nivel de conocimiento dos los coeficientes de seguridad que aplicará el programa al comprobar al hacer las varias comprobaciones será distinto en concreto un nivel de conocimiento dos significa un nivel de conocimiento superior por ejemplo debido a una a la realización de una serie de ensayos in situ con pruebas a ruptura del material y por lo tanto se aplicarán coeficientes de seguridad sobre la resistencia de los materiales inferiores en este caso por ejemplo el caso más común que no disponemos de ensayos sino sólo de un reconocimiento de tipo cualitativo del material tenemos que dejar un nivel de conocimiento de tipo uno asociado a este tipo de material y este tipo de nivel de conocimiento el programa automáticamente introduce unos datos que son lo que sugiere la normativa italiana para las tipologías de muros existentes típicas que son bastante parecidas a las de las tipologías constructivas históricas españolas por lo tanto se pueden en principio dejar así pero es responsabilidad del técnico valorar si para el caso que está estudiando son las adecuadas o no y en este segundo caso las tiene que modificar manualmente en estas casillas por ejemplo en la ventana tabla de materiales modificando el material directamente en la tabla de materiales o añadiendo a través de estas funciones un nuevo material del que puede definir las características volvamos a la ventana de refuerzo de vanos hemos dicho que en este caso después de definir el material vamos a definir el material de la fábrica vamos a definir el refuerzo en sí que en este caso no lo hacemos de hormigón armado sino mediante una estructura metálica y como hemos visto anteriormente en los planos ponemos dinteles y jambas IP270 aquí podemos introducir el número de secciones porque podríamos poner por ejemplo dos secciones una al lado del otro y una base formada por una pletina de 15 milímetros con anclaje del 12 cada 250 los cuatro anclajes que dan el momento resistente a la base realmente nos sirve introducirlos porque después veremos como se tiene que introducir manualmente el momento resistente que se proporciona a la base aquí se introducen las cargas que actúan sobre el refuerzo las cargas estáticas por lo tanto en este caso la distribuida por ejemplo la transmitida por el forjado que está justo aquí arriba concentrada que en este caso no hay que podría ser por ejemplo una jacena otra jacena perpendicular a este muro que cargue el refuerzo en algún punto y si en los casos en el que el muro no sea de última planta como en este caso podemos también activar esta opción por lo tanto el programa calcula en automático el peso de muro que carga sobre el refuerzo en un caso como este donde estamos en última planta y el edificio acaba aquí esta opción no hace falta seleccionarla también quiero que os fijéis como ha cambiado en esta parte de la en la parte baja ha aparecido el mensaje que la comprobación no cumple esto porque al introducir una nueva carga que no estaba prevista por ejemplo el peso introducido por el peso inducido por la fábrica superior el refuerzo que hasta este momento en las condiciones previstas cumplía en este caso ya no cumple más por lo tanto habría que cambiar algunos otros parámetros como por ejemplo aumentar las secciones o de toda manera buscar dentro de las comprobaciones cuáles son los parámetros que ya no cumplen si deseleccionamos esto automáticamente el refuerzo cumple como ya cumplía y podemos ver como estos valores se van actualizando a la vez que cambiemos este dato o en general introduzcamos uno nuevo vamos a dejar todo esto así vamos a definir los parámetros de cálculo dejamos que el vínculo a las extremidades del dintel sea de semi-empotramiento dejamos que se considere la luz neta para el cálculo dejamos un 500 la luz la flecha límite para las comprobaciones frente a los estados límites de servicio es un valor que da una cierta garantía respecto a la posible formación de fisuras en la parte superior del muro al haber cambiado la rigidez del elemento que lo soporta y vamos a vemos que como vínculo en la base de las jambas lo que hablábamos comentábamos antes podemos ponerlo como articulado cuando no es capaz de transmitir ningún momento empotramiento perfecto cuando puede transmitir el mismo momento que absorbe la jamba o un empotramiento no perfecto como es el que tenemos en este caso donde el momento a la base que transmite el anclaje a la base es inferior a el de la jamba y que tenemos que introducir nosotros manualmente tras calcularlo y en este caso hemos dicho estamos hablando de 15 kilonewton por metro aquí podemos sencillamente modificar la gráfica con las que se representa el refuerzo y aquí podemos definir la característica de las soldaduras y en particular el espesor de garganta de la soldadura entre las jambas y el travesaño superior e inferior también podemos activando esta opción insertar una una pletina de unión entre los dos elementos en algunos casos en el que utilizamos elementos que no se pueden soldar directamente el uno con el otro en este caso lo vamos a dejar sin pletina en cuanto son dos elementos que por geometría se pueden soldar directamente el uno con el otro y aquí también podemos abrir a través de este comando un esquema de cómo se consideran las soldaduras hemos introducido todos los datos del de refuerzo de vano número uno el refuerzo de vano número dos aparte cambiar la geometría y el tipo de perfiles tiene exactamente el mismo tipo de datos y vamos a ver cómo se pueden en la parte derecha de la pantalla se pueden visionar las las comprobaciones realizadas por el programa y en particular como se han comprobado los estado límite de servicio como vemos la flecha máxima cumple la condición de ser inferior a un 500 de la luz los estados límites últimos tanto a nivel de cortante que de flexión los momentos resistentes son superiores a los esfuerzos y las comprobaciones referente a las uniones soldadas como veis están todos estos en verde y el refuerzo cumple a nivel estático ahora pasamos a la ventana muros donde vamos a definir los dos muros en los cuales insertaremos los refuerzos calculados también en este caso podemos pasar de un muro a otro a través de estas flechas como veis las pestañas están organizadas en este caso en grupos de pestañas para el estado actual y para el estado de proyecto se introducen los mismos datos pero pensando en el estado actual y en el estado de proyecto los dos vienen reflejados en la ventana gráfica por ejemplo vemos como en el estado actual en el muro estaban presentes las dos puertas y en el estado de proyecto está presente una sola abertura de gran tamaño todo esto se define en este apartado así como el vínculo superior del muro de fábrica que hemos dicho podemos considerar en este caso rígido y si no lo podemos siempre considerar flexible definimos la fábrica que tiene que ser la misma que hemos definido para el cálculo del refuerzo y las cargas a este respecto hay que recordar que la carga superior en este caso no es la que hemos introducido anteriormente para el cálculo estático del refuerzo porque esa se refiere a la sola cuota parte de carga que carga que afecta al dintel de refuerzo sin embargo esta se refiere a la carga total que carga el muro a lo largo de toda su longitud por lo tanto es el peso de todo lo que el peso propio de todo lo que esté por encima del muro sea eso un forjado o sea eso otro paño de muro o jacenas o lo que sea esta es la carga total que actúa sobre el muro y en esta pestaña vanos paños de carga definimos para el estado actual y después seremos lo mismo para el estado de proyecto el número de vanos que en este caso son dos y definimos aquí la geometría y la distancia respecto a la esquina de los mismos y podemos definir también la difusión de las zonas rígidas que son las zonas rígidas son las zonas que para que definen la altura libre que emplea el programa para el cálculo y la comprobación de la rigidez de los paños como vemos ahora por ejemplo hay en el estado actual una difusión a 30 grados significa que por geometría el técnico considera que las zonas rígidas vayan desde las esquinas del muro objeto hasta las esquinas de las aberturas por lo tanto esta parte sea una parte disculpa en este caso las zonas rígidas son nulas o sea como veis de este dibujo la altura libre para el cálculo de la rigidez de los paños es la altura total del muro que estamos considerando en cambio si pongo según difusión a 30 grados el programa considera que estas líneas definan una zona rígida que por lo tanto no afecte el cálculo de la rigidez disminuyendo la altura de cálculo del muro o incluso podemos definir en las bandas en el cruce entre los paños de carga y las bandas horizontales por lo tanto toda esta banda se considera como rígida y disminuye aún más la altura libre de cálculo del muro vamos a dejar nulas como estaba originalmente y después se tiene que repetir el mismo procedimiento para el estado de proyecto con la diferencia que en este caso por ejemplo a nivel de dimensiones del muro a nivel de fábrica a nivel de cargas y a nivel de vanos paños de carga se puede a través de este comando copiar directamente todos los datos introducidos en el estado actual y dejarlos así o modificarlos según el estado de proyecto como por ejemplo por lo que se refiere al número de vanos que en este caso son uno y no dos y de un tamaño muy distinto respecto a esto aparte definir el en el estado de proyecto aparte definir el número y la geometría de los vanos también aquí puedo definir puedo introducir el refuerzo que quiero aplicar a este vano por ejemplo si dejara 0 como veis significa que he practicado la abertura pero sin poner ningún refuerzo de hecho enseguida aparece el aviso que la comprobación de la reparación local no cumple lógicamente porque he eliminado prácticamente más de la mitad del muro por lo tanto su rigidez la rigidez de lo que queda no puede no 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 sólo no puede garantizar la seguridad para este muro pero evidentemente su diferencia es tan grande que la cuota aparte se repartirá en otros muros por lo tanto debería volver a comprobar todo el edificio como hemos comentado argumentado anteriormente en cambio si voy a aplicarle el refuerzo que he previsto automáticamente vuelve a recalcular todos los parámetros y en este caso sí que cumple aquí hay una opción para redefinir automáticamente los paños de carga del muro si la selecciono los parámetros globales del muro determina automáticamente los valores de los parámetros de cada paño que después encuentro aquí y puedo modificar manualmente y también se distribuyen las fuerzas de manera proporcional se distribuye la fuerza total de manera proporcional en los varios paños en este caso quedan dos paños de toda manera en este apartado también puedo por cada paño como hemos dicho son dos me aparecen calculados en automáticos la geometría la cuota parte de carga que asumen y la resistencia a compresión y a cortante que puedo siempre modificar manualmente según mi criterio también puedo como hemos hecho en el paño número uno puedo seleccionar algún tipo de intervenciones que pueden o características que pueden mejorar o empeorar la resistencia del muro en su conjunto por ejemplo en este caso se ha seleccionado una intervención de aplicación de enfoscado armado en el solo paño de la izquierda y no en el de la derecha para garantizar el refuerzo que el refuerzo cumpla con las condiciones locales y globales si lo deselecciono automáticamente como veis se actualiza la ventana gráfica y también las comprobaciones y podemos ver como ya no me cumple la comprobación de reparación local por lo tanto la voy a dejar activada esto se trata realmente en fase de proyecto de empezar a definir la geometría y empezar a introducir los refuerzos entre los que se puede dar disponibilidad al programa como el enfoscado o inyecciones de resina por ejemplo y ir probando hasta que no se cumplan todas las condiciones también hay por ejemplo un núcleo de mala calidad en este caso el efecto sería empeorativo respecto a las comprobaciones en cuanto significaría que la fábrica tiene una resistencia inferior vamos a dejar estos datos así y finalmente puedo modificar los parámetros de cálculo aquí defino la variación de rigidez para poder considerar la intervención como local el concepto que hemos expresado anteriormente por default viene sugerido el valor del 15% que es el que da la normativa italiana que es un valor razonable si yo modificara este valor y lo pusiera más restrictivo o menos restrictivo sería tras consideraciones personales como técnico digamos que un 15% es un valor orientativo bastante razonable si por ejemplo pusiera ahora un 5 como veis ya la comprobación no me cumpliría porque significa que la rigidez del conjunto muro con refuerzo ya me sobresaldría este porcentaje del 5% de hecho aquí lo podemos ver estar calculado es un 9,7% lo que pasa es que este tipo de valor es demasiado restrictivo la experiencia sugiere que un 15% sea normalmente suficiente y en este caso con este baremo de más o menos el 15% el refuerzo de proyecto y formado por el marco y por el enfoscado armado cumplirían con tal condición y después puedo también elegir de por ejemplo despreciar paños demasiado esbeltos como esto en el caso que las comprobaciones estáticas del mismo no me cumplan y definir la esbeltez límite para el que se tienen que despreciar de hecho si se desprecia un paño tan esbelto se puede hacer sin problemas porque se considera que la jamba que estará vinculada al mismo pueda soportar sola la cuota aparte que pertenecería a esta a este paño y puedo seleccionar o no otros tipos de opciones que para entender las cuales se remite al manual del programa también aquí por default se propone un valor gamma un coeficiente de seguridad para el material en análisis estático igual a 3 que es bastante es un valor bastante alto pero para edificios para para fábricas antiguas es un valor del lado de seguridad y bastante de sentido común que de todas maneras puede ser modificado por el técnico pasamos ahora a a ver las comprobaciones efectuadas por el programa son de tipo estático sobre la fábrica porque las estáticas sobre el refuerzo ya se han realizado en la ventana anterior donde se han introducido los datos de refuerzo pero para la análisis estático de la fábrica ésta se realiza en esta ventana como veis se comprueban los varios paños que en el estado inicial eran 3 y en el proyecto son 2 se comprueban la resistencia ya en el estado actual el paño número 2 que es el esbelto no cumplía o sea su el esfuerzo la tensión que actuaba sobre él era superior a la resistencia de cálculo del material que viene de la definición del tipo de material y de los coeficientes de seguridad y en el estado de proyecto el paño este pequeño esbelto tampoco cumple en cuanto supera de manera bastante importante la resistencia del material esto como hemos visto anteriormente se puede solucionar diciéndole de despreciar los paños esbeltos que como vemos se coloran de un rojo menos intenso tanto en el estado actual que de proyecto de esta manera directamente no se considera este este paño y su carga se considera que se aplica en el Dintel en la jamba disculpad y después podemos ver entre los resultados la parte más importante que es el cálculo de los coeficientes de seguridad y es la parte donde se nos dice si el tipo de intervención realizada es adecuada para que los niveles de seguridad los famosos niveles de seguridad de los que habla también la NCS02 son superiores o iguales a los que poseía el muro en su concepción original en particular la rigidez como vemos del conjunto estamos siempre hablando recuerdo de conjunto refuerzo y o refuerzos considerando también el enfoscado y fábrica la rigidez como vemos ha aumentado de un 10% por lo tanto ha aumentado y de una manera contenida y por lo tanto esto conlleva que no sea necesario volver a comprobar el entero edificio en cuanto la mejora que ha aportado no se puede considerar que no modifica de manera sustancial el comportamiento global del edificio que como hemos visto anteriormente es una comprobación importante que hay que hacer para ahorrarse sorpresas en otras zonas del edificio la fuerza última que puede soportar el conjunto ha aumentado respecto a la que tenía en su concepción original y en este caso no hay ningún límite en cuanto no afecta al reparto de las fuerzas la capacidad de desplazamiento también del muro ha mejorado es una del conjunto ha mejorado el conjunto puede desplazarse más del de cuanto puede desplazarse en su condición concepción original también la energía disipada la energía que puede disipar el el conjunto en el estado de proyecto ha aumentado ligeramente respecto a la que podía disipar en la concepción original mientras el el pico de aceleración debido a la que puede soportar el conjunto ha empeorado ligeramente de todas maneras no es fundamental que este último coeficiente sea mayor que uno en cuanto en este caso si bien se ha tenido un pequeño empeoramiento de todas maneras estamos siempre por encima de la aceleración básica prevista para la zona de referencia y esto no comporta no no y este parámetro esta pérdida no comporta efectos adversos en la resistencia en conjunto del edificio y después finalmente podemos ver como por el estado actual para el estado actual y para el estado de proyecto podemos ver como se calculan el cociente entre la capacidad y la demanda en términos de desplazamientos y en términos de aceleración de pico de aceleración sísmica como vemos lo que hemos dicho anteriormente para el estado actual el muro tiene una capacidad de absorber un pico de aceleración muy superior a la demanda o sea los 0,04 g para la zona en la que estamos y para el estado de proyecto sigue cumpliendo esta característica este parámetro en cuanto el cociente entre la capacidad y la demanda para el pico de aceleración a la base sigue siendo mayor de la unidad por lo tanto la capacidad que es 168 sigue siendo superior a la demanda o sea a la que tiene que poder absorber sin embargo este 0,0 este 0,168 como he visto antes es inferior al cociente en el estado actual por lo tanto sí que ha habido un empeoramiento de este parámetro pero sigue cumpliendo por lo tanto podemos estar tranquilos finalmente podemos abrir en esta ventana el diagrama fuerza desplazamiento donde podemos ver gráficamente lo que acabamos de ver en forma de texto podemos ver los resultados y en particular podemos por ejemplo activar o desactivar los varios gráficos por ejemplo podemos vamos a ver este es la curva fuerza desplazamiento para el estado actual podemos apagar y encender la curva fuerza desplazamiento para el estado de proyecto y tener las dos encendidas a la vez y así podremos ver como por ejemplo la fuerza última que puede soportar el que puede soportar el nuevo sistema con el refuerzo ha aumentado respecto a la concepción original y podemos ver otros también desde estos gráficos podemos extraer otras informaciones para una mayor conocimiento os remito a los los videos tutoriales o al manual vamos ahora muy rápidamente a abrir otro ejemplo donde en este caso para la apertura de un nuevo vano en un muro de carga se ha proyectado un refuerzo formado por enfoscado armado en ambas caras no se ha no se ha insertado ningún dintel porque lo único que interesa en este rápido ejemplo es enseñar como un refuerzo de este tipo a nivel de modificación de la resistencia del muro frente a las acciones sísmicas no cumpla con los requisitos de comprobación local en cuanto el aumento de rigidez es más grande del 15% y por lo tanto significa que la el el nuevo el nuevo conjunto es demasiado rígido y modificaría de manera no despreciable el comportamiento en conjunto del edificio puedo reconducir podría reconducir esta intervención a local modificando algún algún parámetro como por ejemplo podría intentar entrar en los paños de carga y quitarle a uno de los dos por ejemplo su parte de enfoscado armado lo que pasa es que en este caso si bien he entrado en he vuelto a entrar dentro del range para considerar la comprobación como local a nivel de rigideces he disminuido la capacidad de desplazamiento del nuevo del muro en el nuevo estado y por lo tanto tampoco puedo considerar que la concubración cumpla puedo seguir modificando parámetros a lo mejor asociando quitando el enfoscado e introduciendo por ejemplo un refuerzo si bien mínimo de tipo marco cerrado o puedo por ejemplo vamos a abrir un nuevo ejemplo donde en lugar de emplear un enfoscado armado tradicional se ha empleado un un enfoscado formado por fibras de refuerzo de vidrio o carbono que es una técnica donde el mallazo se sustituye con un mallazo formado por estas fibras que es mucho más fino y permite además emplear enfoscados de menor espesor de esta manera podemos ver cómo cumplan todas las comprobaciones en cuanto el aumento de rigidez es inferior al 15% y todos los otros parámetros incluido el último que no es necesario mejoran la situación inicial es todo os agradezco vuestra atención y os invito para más informaciones a teclear la dirección de la página web de AIDES o a contactar a nuestro servicio de informaciones a esta dirección gracias por vuestra atención un saludo y hasta la próxima